Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Falta una semana para que se abra de manera oficial el mercado de fichajes veraniego Y las oficinas de nuestro querido Barça están que arden Tema del pivote, del lateral derecho, otro delantero porque el Barça no está seguro que la Liga le va a dejar escribir a Víctor Roque Entonces estaría obligado a fichar a otro delantero en forma de cesión, etc Pues bien, acaban de soltar la bomba en Alemania, exactamente desde Múnich Thomas Tuchel quiere en su plantilla del Bayern para la próxima temporada a Frinke de Jong Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente alemana muy importante acaba de informar que el Barcelona está trabajando ahora mismo En el que va a ser, seguramente, el terweke bomba del verano Frinke de Jong, por Kimmich y sin dinero de por medio La misma fuente asegura que tanto Bayern como Barça están totalmente de acuerdo Solamente falta convencer a un jugador Y es Frinke de Jong Alemania y Xavi ahora mismo están intentando convencer a Frinke de Jong Para que acabe aceptando el terweke bomba del verano Me parece fantástica esta operación Porque con el fichaje de Gundogan tenemos cubierto el papel de Frinke de Jong en el centro del campo Y con la salida de Busquets, pues no hay mejor sustituto en el mercado Que el crack alemán Kimmich De todas maneras, estaremos atentos a los acontecimientos Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos jurés No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre, vamos a por todas Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo